¡Vamos! 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 En fin, cerca está, la afrontaré serenamente. Ya ves, yo sigo así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras, si bien todo yo fue a mi manera. Amar y de un amor que para mí fue importante. ¡Vamos! 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 Se me va, este amor que hizo amasando con mis manos, se me va, se me va, porque tanto tiempo yo he creído, tanto se me va. No hay razón, que yo pierda en un momento lo que tanto me costó, no hay razón, que se vaya de mis manos y en un soto tocan amor. Se me va, como el agua que se escurre entre mis manos, se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el viento que entrega me va pasando, como el humo de un cariño que me va, se me va. Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo, y este año mi realidad se ha ido muriendo, que por esto de mis manos se me va. Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo, y este año mi realidad se me va, se me va, se me va, se me va, se me va. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, y en un rincón del alma se apura aquel poema que nuestro amor creó. Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo, y este año mi realidad se me va, 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 se me va. Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo, y este año mi realidad se me va, se me va, se me va, se me va. Me parece mentira, puedo haber querido como he querido yo, me parece mentira y encontrarme tan sola como me encuentro. ¿De qué sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche ya escuchará tu voz En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó Y en un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tus recuerdos que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día y en que me vaya yo Me parece mentira que no puedo haber querido como he querido yo Me parece mentira y encontrarme tan sola como me encuentro ¿De qué sirve la vida si un poco de alegría le sigo jurándolo? Me parece mentira que tampoco esta noche ya escuchará tu voz Hey, 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 yeah Hey, 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 hey No, 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 no